La manera en que yo mejor puedo explicar el significado de la paz es a través de una frase célebre de Aristóteles que dice una marca o cualidad de una mente educada es ser capaz de entretener una idea sin tener que aceptarla. Para mí lo que esto prácticamente nos dice es que todos tenemos el derecho de ser y pensar diferente. Deberíamos de entretener, como dice Aristóteles, ideologías diferentes. No necesito a lo mejor comprenderla o entenderla para poder entretenerla, para poder respetarte como persona. Siento que de cierta manera también hemos perdido la sensibilidad a la adversidad del prójimo. Entonces es como volver a los orígenes y decir tenemos que deberás ayudarnos los unos a los otros y no caer en esta nube de negativismo y pensar quizá no tengo tiempo de ayudar, yo tengo mis propios problemas, estoy lidiando yo con mucho el concepto este de que se ayude el solo, que a veces es muy fácil pensar eso. Entonces creo que la paz también es eso, es no caer en lo negativo y decir solo porque yo estoy pasando por un mal momento no significa que no puedo ayudar a otra persona que a lo mejor la está pasando peor que yo. La responsabilidad de ser justos, de saber que con nuestras palabras podemos convencer a alguien a favor o en contra de una idea. Eso tiene mucho peso como medio, como comunicólogos. Entonces hacernos responsables de nuestras palabras como periodistas y entender que también es muy importante promover el positivismo, como mencioné antes, no enfocarnos en el problema per se, sino en las soluciones al problema como comunidad y asimismo promover la paz. Elijo y siento que la paz es posible simplemente porque tengo la esperanza, porque es la diferencia entre un escéptico y un creyente. Creo que el mundo puede ser mejor, creo en la paz y por eso elijo la paz, porque creo que es posible y creo que habemos más personas que queremos lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!